Muchísimos hombres, casi todos los hombres que existen en el mundo, que tienen una pareja femenina, pues han tratado de saber por qué las mujeres se tardan tanto para vestirse. A veces yo mismo me pregunto, pero Dios mío, ¿por qué que tardan tanto? Usted cita a una chica o a una mujer, no solamente para la cita, sino hasta le dice a su propia esposa o compañera, vamos a salir a las seis, y cuando usted llega a las seis a buscarla, lo que usted dice, espérate que acabo de salir del baño. O sea, uno no entiende por qué, pero lo que sí yo quiero es que en este momento todos ustedes puedan saber algunas de las razones por las que las mujeres se tardan tanto en vestirse. Y se la vamos a decir porque estoy acompañado de Karen Santos, y como invitada especial tengo a Justa Margarita. Ella va ahorita a hablar sobre su tema de psicología, pero en este momento está conectada con gente ready para ayudarnos en el tema. Saludos muchachas. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿usted doctor? Ready. Bueno, buenas noches, público televidente. Bueno, los hombres generalmente se hacen una serie de preguntas. Usted me puede decir a mí, ustedes como mujeres, ¿por qué ustedes se tardan tanto para vestirse? Bueno, hay muchas razones. Se podría decir que una de ellas es, ay no, esto me queda mal, esto me queda bien. Pero algunas veces nos cambiamos y le preguntamos a una persona, ¿nos queda bien esta ropa? Y nos dice que sí, pero tú como mujer te sientes que estás incómoda, porque a mí me ha pasado. Y vuelve para atrás si te quiere volver a poner otra ropa y eso son cosas que hacen que uno dure más cambiándose. ¿Y usted qué dice? Lo que pasa es que a nosotros las mujeres somos un poco más cuidadosas, nos vamos mal a detalles de lo que nos queda bien, lo que nos queda mal. Y queremos impresionar, en primer lugar, a nuestro galán. Bueno, ¿y quién quita que haya alguien más que no pueda creerlo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¡Claro, claro! Bueno, señor director, yo voy a pedirle que por favor usted ponga la primera imagen para que la gente vaya sabiendo una de las razones y luego ellas comentan. Ahí está una de las razones. Elegir un buen vestido. ¿Puede bajar un poquito la música, señor director? Dice que las mujeres son más confusas cuando se trata de la crucial tarea de elegir qué ponerse. No importa cuál sea la ocasión, siempre tendrá dificultades para elegir un vestido. Esta decisión ocupa la mayor parte del tiempo empleado por las mujeres para arreglarse. ¿Podemos bajar, señor director? ¿Es así? Es real. Uno a veces elige hasta tres vestimentas para uno. Antes de ponérsela. Antes de ponérsela. ¿Usted también está de acuerdo con eso? Bueno, vamos a ver la segunda imagen, señor director, para que la gente pueda captar. Ahí está. Todo tiene que coordinar. ¡Wow! Las mujeres son muy particulares a la hora de coordinar la ropa a juego con el calzado y otros accesorios. Si no tienen un calzado a juego o los accesorios respectivos, van a elegir otro vestido. Como consecuencia, la necesidad de coordinar todo y luego llevar, convierte en un trabajo tedioso que lleva las largas horas consumidas para prepararse. ¿Están ustedes de acuerdo? Totalmente. Totalmente de acuerdo. Claro que sí. Bueno, otro de los consejos que le doy a los hombres es para que sepan conocer por qué las mujeres se tardan tanto en vestirse. Miren de qué se trata. Vamos a ver la siguiente imagen. Este se trata de el maquillaje y el peinado. ¡Ay, chichi! Aunque usted no lo crea, una vez que el vestido es elegido y está perfectamente coordinada con el calzado y los accesorios correctos, las mujeres lo siguiente que hacen es conseguir un peinado adecuado y aplicar el maquillaje que complementen su atuendo. Lo que los hombres no entienden es la importancia de estas cosas en las vidas de las mujeres y, por tanto, obligado a darle lata a las largas horas para la espera. ¿Están de acuerdo? Tiene que aprender a perseverar, a tener paciencia. ¡Ay, sí, claro! ¡Muy eterno! Sí, 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 es muy cierto. ¿Le agrada o no le agrada ver a una chica elegante? Me encanta, me fascina. La que esté al lado mío tiene que andar elegante. Hay que invertir para eso. Tiene que andar, porque si no, la dejo atrás y camino adelante. Bueno. Para que estemos claros. Para eso se invierte el tiempo. Para que ustedes sepan también la posición número cuatro del por qué las mujeres tardan tanto en vestirse. Vamos a verla. Ahí está. Improvisar. O sea, impresionar a la pareja. Lo que ustedes están viendo, hay una mujer buscando la manera de cómo va a improvisar, ¿verdad? A su pareja. Después de conseguir todo esto, coordinado con precisión y emparejado, las mujeres pasan horas mirando al espejo para asegurarse de que nada está perdido y que sus parejas le van a atraer precisamente con la idea que ellas quieren. Esto en cuanto a los esfuerzos de los hombres y sin embargo, nunca dejan de quejarse por el tiempo empleado por las mujeres para estar listos. ¿Están de acuerdo? Yo me río porque, ok, es cierto. Le gustó, le gustó, ¿verdad? Después que uno tarda tanto esperando, entonces llegan, pero cuando uno la ve hermosa y elegante, uno dice, wow. Y como que se le va el pique. Valió la pena, ¿verdad? Y como que uno dice, wow, pero qué bella está. Entonces se rompe, ¿verdad, Karen? Así me ha gustado. Te ha pasado, te ha pasado. Vale la pena esperar todo ese tiempo. Bueno, y ya por último, señores, un esfuerzo para verse mejor ante las demás mujeres. Esa es otra causa, miren. Bueno, es una competencia. Eso iba a decir. Exactamente. Y por último, pero no menos importante, las mujeres quieren lucir mejor que otras mujeres que se encuentran en la misma habitación o en la misma situación que ellas. Las largas horas pasadas en las que se está preparando utilizadas para asegurar que se convierte en el centro de atracción donde quiera que vayan y logran éxito en la atracción de elogios máximos. Estas son algunas de las razones por las que las mujeres se tardan tanto para vestirse, ¿verdad? Así que hombres, hombres, hombres. Porque la crítica número uno de una mujer es otra mujer. Otra mujer, ¿verdad? Vivimos en una competencia que hay. Que es leal. Que es leal. ¿Cuál va adelante, cuál va adelante? Bueno, señores, no se vayan. Un segundito y regresamos con la doctora Justa Margarita que nos tiene unas informaciones interesantes y un tema bellísimo. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del desacuerdo constructivo. Así que ya lo saben, en segundos, el desacuerdo constructivo para todos ustedes. Gente ready, tan ready como tú.